Música ¿Qué tal amigos? Encantado de saludarles, sean todos bienvenidos a la mañana más informativa de la televisión La mañana de EBTV Hoy iniciamos el programa directamente con mis comentarios Y no como habitualmente lo hacemos colocando un video Sobre el cual después hacemos estos comentarios a los que he hecho referencia Y hoy quisimos arrancar así porque quería de una, como decimos coloquialmente Hablarles de lo publicado por el Washington Post Con relación a una presunta filtración De unas aseveraciones del secretario de Estado Mike Pompeo ¿Por qué digo presunta filtración? Bueno, porque yo, Carlos Acosta No creo que a Pompeo se le filtre nada Pompeo es un hombre que viene de la CIA Para decirlo y continuando con el lenguaje coloquial Pompeo no es un hombre cogido alazo No señor Probablemente estaban bastante interesados en que esto se filtrara Y muchos no le quitan razón Otros simple y llanamente no le dan mayor importancia a la metodología A través del cual lo aseverado por Pompeo llegó al Washington Post Y hoy está sobre nuestra mesa de trabajo Lo tuvo mi compañera Carla Angola Lo tuvo mi compañero Leopoldo Castillo Lo comentaron anoche, lo que hemos comentado en el canal Él, entre otras cosas, dice que está confiado De que Maduro va a salir Lo que no puede determinar es en cuánto tiempo va a ocurrir Dice que no confía En su círculo, en su entorno venezolano Confía solamente en los cubanos No me muevas el titular si eres tan amable Porque para allá va violita Pero quizá todo se centra en que Mantener a los opositores venezolanos juntos Ha sido difícil Endiabladamente difícil mantener a la oposición unida Ahora sí puede seguirlo subiendo Habla de por lo menos 40 personas O 40 políticos que aspiran a ser presidentes de Venezuela Habla que no están de acuerdo Quizá en la metodología o en la ruta Pero que todo el mundo sabe Que si hay una sola Tarea o un solo objetivo Que es desalojar a Maduro Decía yo que no confío Que esto haya sido Única y exclusivamente Una filtración Porque creo que es hora Que se aprendan a entender las señales Decía mi maestro Ignacio Cabruja Esto quizá No es que se ha prolongado más De lo que esperábamos O de lo que soñábamos O de lo que creímos que se iba a tardar Alguien nos dijo que esto iba a ser en tres días Alguien dijo Que esto iba a ser en tres meses No Se nos dijo que hay una ruta Cese de la usurpación Gobierno de transición Y elecciones libres Ah que ha habido intentos fracasados Que ha habido intentos Yo no los voy a llamar fracasados Frustrados Que ha habido intentos que se han visto obstaculizados Bueno los rusos también juegan Que se le dijo a la gente La ayuda humanitaria pasa Si o si Es verdad La intención Y el empuje era para que pasara Si o si Pero repito Los rusos también juegan Y juegan rompiendo las reglas Y no me refiero a los rusos literalmente Lo cierto de todo esto Es que sea cual sea el origen A través del cual Estas palabras del secretario de Estado De los Estados Unidos Mike Pompeo Hayan llegado a la luz pública Creo que es un campanazo importante Para todos los factores de oposición Para Juan Guaidó Para María Corina Machado Para Antonio Ledesma Para Manuel Rosales Para Henry Ramos Ayub Para Diego Arria en el exterior Para nuestros embajadores Yo creo que es un campanazo importante Para todos Nosotros no somos ni jueces Ni árbitros Ni tampoco estamos llevando el score De quien lleva más puntos Y quien lleva menos Porque cada uno de los que he nombrado Y otros que pertenecen Al grupo que quiere salir de Nicolás Maduro Que trabaja todos los días para Nicolás Maduro Merecen nuestro respeto Nuestra consideración Nuestra admiración Y cada uno ha llevado lo suyo El que no ha estado preso Lo han expropiado Al que no le han quitado el pasaporte Y no lo dejan salir del país Al que no lo andan persiguiendo Es decir Todos Los que hoy Levanten una voz Contra Nicolás Maduro Son víctimas De la peor cara de la dictadura Y si no Todo lo que se decía De Edgar Zambrano Y ahí lo tienen Encerrado sin saber de él Supuestamente en Fuerte Tiuna 28 días lleva Aproximadamente Roberto Marrero Juan Requesen Y cientos de presos políticos Que quizá No tienen el nombre O la Digamos la notoriedad Que han tenido Los que ya he nombrado De que estamos hablando Entonces En que independientemente Del lado O la ruta Que cada uno De nosotros Piense que es el mejor camino Para salir de Maduro Es importante Que todos Nos pongamos de acuerdo Lleguemos Porque es posible Si no No estarían Los diputados Que están a la Asamblea Nacional Y están Porque se pusieron De acuerdo Y el pueblo venezolano Premió Yo no voy a hablar De unidad Yo voy a hablar De coincidencias De objetivos El pueblo venezolano Premió Que hayan todos Coincididos En el objetivo Que era rescatar El Parlamento Para la Democracia Y lo logramos Y digo lo logramos Porque usted votó Yo voté El otro votó Todos votamos Y ahí están Los diputados Y están haciendo Su trabajo Porque si no estuvieran Haciendo su trabajo No estaríamos ahora Como estamos Más cerca De lo que hemos estado Nunca De la salida De esta dictadura ¿Qué es lo que ha retrasado La salida? Que ellos también juegan Sí La divergencia De criterios Que existe Del lado de la oposición Tal vez Entonces No hay que ser Muy inteligente Para buscarle Una solución a esto Y yo no digo Que el ponerse de acuerdo Va a hacer que la dictadura Salga mañana Pero por lo menos No va a dispersar Los esfuerzos Entonces es importante Porque todas Estas caras Todos esos nombres Desde Juan Guaidó Pasando por cualquier Dirigente político Que haya puesto Lo suyo Por salir de la dictadura Merece todo Nuestro respeto Y después Que salgamos En Nicolás Maduro Y que se establezca El gobierno De transición Entonces está El tercer punto De esta ruta Que son Las elecciones libres Ayer En este mismo programa Llamó un señor Creo que de la pastora Populosa parroquia Querida parroquia Caraqueña Quizá Uno de los emblemas De lo que es Caracas La pastora Y dijo Estoy cansado De Ramos Ayub Estoy cansado De Enrique Capriles Estoy cansado De Manuel Rosales Y yo solo puedo decirle Amigo Yo estoy cansado De la dictadura Yo estoy cansado De Nicolás Maduro Yo estoy cansado De los hermanitos Rodríguez Yo estoy cansado De Tarek El Aysami Y como le decía yo A este televidente Con todo respeto El día de ayer Vamos a salir de Maduro Y si usted no quiere Ni a Ramos Ayub Ni a Rosales Ni a Capriles Ni a no sé quién O a no sé cuánto Usted va a tener La oportunidad De no votar por ellos Y votar por quien Usted quiera Pero Maduro Aunque no votemos por él Está instalado Y ese Es el que tiene que salir Entonces Estamos cansados De Nicolás Maduro Volvamos a reunificar Esfuerzos Volvamos a ponernos De acuerdo Y a buscar La coincidencia En el objetivo Porque nunca Hemos estado tan cerca Y a la comunidad Internacional Y en especial A Estados Unidos Pues mira Gracias por todo Lo que se escribe En Twitter Pues gracias Por todas las sanciones Síganos respaldando Y pasemos De las sanciones A las acciones Porque el pueblo De Venezuela Lo necesita Necesita a su liderazgo Necesita a la comunidad Internacional Y necesita De la movilización Del pueblo Pausa Y ya venimos De la movilización De la movilización De la movilización De la movilización